Hola, me da mucho gusto saludarte. Si eres parte de este canal, muchas gracias por todos estos años. Si no, te invito a que te suscribas, no seas gacho. La verdad es que aquí en Ignius trabajamos para ayudarte a mejorar tus resultados en muchas áreas de tu vida y este video no es la excepción. El día de hoy te voy a invitar a que nos compartas al pie de este video cuáles son las fortalezas principales que todo colaborador o líder debe de tener en una empresa. Y sí, el día de hoy te voy a hablar de algo súper importante que hoy más que nunca las empresas están requiriendo y tiene que ver con las fortalezas enfocadas y desarrolladas que todo ser humano tiene. Porque algo que yo he aprendido a lo largo de ya casi 18 años de estar con cientos de personas es que cada persona tiene muchos talentos, pero tiene una cualidad única. Y si esa cualidad única, esa persona la sabe, la enriquece, la potencializa, imagínate cómo podemos acelerar los resultados de una organización. Entonces, el día de hoy te voy a hablar de cómo maximizar tus fortalezas para lograr los resultados individuales, en equipo y por lo tanto de tu organización. Hay una frase de Michael Jordan que me encanta y textual, dice así, todo el mundo tiene talento, pero la habilidad requiere trabajo duro. ¿Y qué nos quiere decir esto? Bien sencillo, tienes que saber cuál es tu fortaleza, cuál es ese talento para que una vez que lo sepas, estudies, te capacites, empoderes ese talento o esa cualidad para ayudar a sumar en equipo a que se den los resultados de tu organización. Yo aquí te voy a dar una guía muy sencilla de cómo poder identificar ese talento que tú tienes para que lo empieces a desarrollar y potencializar. La primera pregunta es, ¿en qué eres mejor? Aquí primero puedes anotar una lista de 5 o 10 cosas en las que tú consideres que eres el mejor y una vez que ya lo tengas sobre papel, lo que vas a hacer es identificar la cualidad o la fortaleza en la que eres el mejor y esa la vas a poner como número 1. Una vez que ya sabes en qué eres el mejor, el siguiente paso es muy lógico, vuélvete el mejor en ello y para volverte el mejor tendrás que entrenarte, que capacitarte, que leer, que seguir desarrollando esa habilidad porque ahora que ya hiciste conciencia con ese talento, va a ser más sencillo identificar qué es lo que necesitas para seguir fortaleciendo ese talento. También es importante que una vez que ya tenemos identificada esa fortaleza, ese talento, lo que tienes que hacer ahora es determinar un plan claro para que no se queden buenas intenciones o en acciones deseos. Si tú dices, oye, es que la fortaleza principal que yo tengo, en mi caso por ejemplo, que es la comunicación, pues tendré que estudiar mucho, el ser concisa, el usar palabras que me entienda mucha gente, el cada vez ser más precisa en lo que digo porque hoy el mercado necesita videos más cortos y en eso todo el tiempo estoy entrenando y tengo un plan, cuál es el plan que tú vas a tener para desarrollar ese talento. Y finalmente, de verdad te invito a que sí tomes acción porque como Ana estoy segura y certera de que todo ser humano tiene un talento que una vez que lo encuentra y conecta y empieza a trabajar en él y hace el plan, sus resultados mejoran sorprendentemente, pero no nada más a nivel personal o profesional, también los resultados en tu organización, en la posición, en el puesto que hoy tienen van a mejorar porque estás aportando lo mejor de ti. Te deseo mucho éxito y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.